dígame yo estaba ahí con un amigo mío y de repente salió eso así de repente que así salió ese disparo donde fue eso entonces en qué calle es cierto que estaba en el punto no es cierto yo estaba ahí pues yo salí de una vez porque de ahí entonces fue que sucedió eso y yo lo pasaron quién disparó yo no lo conozco era de noche y todo bien como ahora pasó eso entonces no sabía o entraba el punto era salía salía del punto no te percataste quiénes fueron luego que te dieron que hiciste entonces de donde tú eres la vida entonces que tú le pides a las autoridades yo ya que por lo menos que me ayuden con los días que yo no puedo trabajar dónde fue el tiro que tú haces a que tú te dedicas tú eres rero y cuántos disparos fueron uno tu nombre completo es yo no es para ti por lo que yo cuantos años tiene que ver 44 no 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 no